¿Deseas realizar una combinación correspondencia y no sabes? ¡Sí, señor! Adicionalmente, tienes la información en Word y Excel, pero no sabes cómo unirlas. ¡Sí, señor! Adicionalmente, deseas enviar esa combinación de correspondencia a sus correos electrónicos, pero tampoco sabes, ¡sí, señor! Pues ya no te preocupes, porque este video es para ti, porque vamos a aprender esta herramienta de una manera fácil y rápida. Pero antes de comenzar, no olvides en suscribirte a tu canal Aprende y Enseñe Excel. Así que, ¡comencemos! Para aprender esta herramienta, vamos a realizar un ejercicio, el cual es el siguiente. Aprende y Enseñe Excel abrió un curso de Excel y desea enviarles la calificación a cada uno de sus estudiantes. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tengo el diseño en Word y la información la tengo en Excel. La información tengo nombre, cédula, la nota del curso, luego el criterio si aprobó o reprobó y su correo electrónico. El correo es el mismo para que podamos validar la información al final. Ahora nos vamos para el archivo de Word y vamos para correspondencia, seleccionar destinatarios, luego usar una lista existente, luego vamos a seleccionar o buscar el archivo de Excel, en este caso se llama correo correspondencia, lo voy a dar aquí en Abrir. Luego acá me aparece la hoja donde vamos a tener la información, voy a presionar Aceptar, dice, de acuerdo al curso presencial, Aprende y Enseña Excel, certifica A. Aquí vamos a colocar el nombre, entonces nos vamos para Insertar Campo Combinado, luego dice, con número de identificación, aquí voy a colocar la cédula, luego acá dice, la coma, aquí voy a colocar el criterio que si es aprobó o reprobó, las competencias de Excel básico con una calificación de, aquí voy a colocar la nota, luego de esto, nos vamos para finalizar y combinar, y acá dice, enviar mensajes de correo electrónico, presionamos clic, luego dice, para, aquí vamos a seleccionar el campo correo, ahora en el asunto, vamos a colocar, calificación del correo, aquí ustedes le pueden colocar el asunto que ustedes deseen, luego formato de correo, como ustedes pueden ver, se despliegan tres, el primero, que es datos adjuntos, quiere decir que este archivo de Word, lo enviaría como un libro adjunto, luego dice, texto sin formato, quiere decir que los formatos que yo tengo, en este archivo de Word, no me los va a tomar, en este caso, quiero que se envíe tal cual, y es como HTML, que me lo va a enviar, en el cuerpo del correo, algo que es muy importante, que ustedes deben de tener en cuenta, es que la combinación de correspondencia, se envía, a través del correo de Outlook, entonces, es muy importante, que tenga presente esto, ahora, nos vamos para el, aquí donde dice, todos, si ustedes lo desean, enviar a una, a un rango determinado, aquí donde dice, desde, en este caso, lo voy a enviar a todos, voy a presionar, aceptar, y ahora, él comienza, a enviarlo, también es muy importante, que dependiendo, de la cantidad, de correos electrónicos, que tenga que enviar, se puede demorar, un poco, pero, el objetivo, se cumple, ahora, nos vamos para, nuestro, correo electrónico, para validar, la información, y como ustedes, pueden ver, ya me empiezan, a llegar, los correos, electrónicos, que, habíamos, enviado, luego, de que ya me llegaron, los tres, vamos a validar, la información, y, miren lo que dice, el asunto, calificación, del curso, luego, me trae, la información, del archivo, de Word, calificación, es curso de Excel, de acuerdo al curso presencial, aprendí, enseñe en Excel, certifica a Juan, con número de identificación, tal, aprobó, las competencias, de Excel básico, con una calificación, de 4.5, ahora, vamos a validar, el segundo, el cual fue, que reprobó, buenas, espero que les haya gustado, este video, que hayan aprendido, una nueva herramienta, en Excel, no olvides, en suscribirte, a tu canal, también, darle like, al video, y recuerden, que la mejor manera, de aprender, es enseñar, y hasta, una próxima, y hasta la próxima. ¡Ahhh!